hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya obtuvimos los guantes de oro y estamos muy cerca de enfrentarnos a ganondor la atención se siente en el aire no es así pero antes de continuar en el castillo de halule digo en el castillo de ganón en la torre de ganón voy a ir a la fuente de helada que está aquí había un bloque súper pesado con lo cual no podía moverlo con los guantes de plata pero ahora con esos guantes y me adquiere una súper fuerza y lo lanza y no se hace pedazos y abrimos camino para la fuente de helada necesitamos la canción de de saria y ahora y vamos con el poder de defensa bienvenido mister y jota soy la gran hada del coraje voy a mejorar tu poder defensivo recibelo ahora como dije antes va a aumentar nuestro poder de defensa mira el cambio aumentamos la defensa ahora recibimos menos daño tu poder defensivo ha sido aumentado el daño que te hagan tus enemigos se reducirá a la mitad cuando estés cansado a causa del combate ven a visitarme y se recarga un poquito de la energía ahora seguimos con la en la torre de ganón a a desactivar las barreras de ganón que hay en la torre de ganón y poder acceder a la habitación de ganón y luchar contra él prácticamente el puente es como transparente voy a pasar de darles unos buenos destruir esos ojos de sauron ahora voy por la derecha sí, por la derecha eso se adquiere vamos a toma y ese cofre lo que necesitamos vamos a a encender esas antorchas lo que no alcance con el fuego lo hará con las flechas de fuego sí, las encendimos todas eso ahora es el trabajo para los para las botas de flotantes los autos de sauron necesitaré unas bombas ah, pues sí ya él es parecido a una bomba otro cristal que obtenemos escudo cerca vamos a esperar a que en algún momento se se activa simulina escudo a que sea caben las ordinas separe las ordinas rápido, rápido rápido, 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 rápido eso es así es como se hace nos como que nos no nos fue muy bien pero podemos intentarlo de nuevo ojos de sauron adiós derechito y se cayó una bomba pero no me importa mientras podamos recoger esas rupias vamos a ver aquí hay esa torre no había torre pero ahora sí acércate y no la última que no solo faltan dos así que ánimo eso estuvo cerca no no vamos a no voy a arruinarlo y llegamos vaya sí que era difícil ahora vámonos con las botas kokiri vamos a ver si nos vamos a lanzarlo más magia más vida y necesitamos flechas las bombas son para los ojos de sauron eran para los ojos de sauron que estorbaban en el camino ahora fuego y desactivamos otra barrera la barrera del bosque se disipó deprisa mistery j ya desactivamos tres y nos faltan tres si no no recuerdo y ahora quien diría que te tocaría que sacar una de ahí de ahí así lo que hará es una llama fría el fuego el fuego es lo más afectivo contra esos monstruos de hielo ya veo para qué eran sus cosas vamos a ver que hay en este cofre pero querida si vamos a ver que hay en este cofre por curiosidad una trampa algunas de esas cosas son trampas y derretimos el hielo y ahora en un plazo de tiempo necesito empujar esos bloques oye dije empujarlos no subir necesitaré otra llama azul si necesitaré otra llama azul así que regreso por la llama azul y regresamos al puzle esta vez lo hacemos bien lo voy a hacer bien empuje vamos a ver si este bloque se empuja o no oh oh ah ya veo entonces el otro bloque era el que tenía que dejarlo en el hueco entiendo no lo sabía solo es cuestión de probar listo si llegamos pues si pude haberla rodeado pero bueno a derretir ese hielo y ahora el martillo ya hemos resuelto el puzzle pero antes voy a ver si puedo recoger la de nuevo si no pues avanzo y listo al menos está abierto así que ya no tengo necesidad de resolver el puzzle no lo necesitamos de todos modos puede haberlo hecho de todos modos bueno la ruptura obviamente que no la necesito tengo suficientes y desactivamos la barrera de agua la barrera del agua se disipó deprisa solo nos faltan dos y la de la sombra ya lo hicimos solo nos falta el fuego y la luz pero antes como que es casi del mismo color que los bordes del escudo efectivamente y además necesito esto también corre 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 eso es no hay nada que te venza no hay nada que te venza en las olimpiadas en las olimpiadas vamos a ver si aquí vamos a dar una vuelta si efectivamente mis distintos no deja la llama corre corre eso oh vida aunque no era necesario pero bueno agarre listo lo lanza otra plataforma puesta no voy a hacerle caso esos esqueletos si listo listo corre correa vamos a ver efectivamente no había necesidad pero tengo que hacerlo rápido si no quiero hundirme en el abajo si abrir necesito flechas vida vamos a ver que tenemos ahí genial nada de flechas y desactivamos la barrera de fuego la barrera de fuego se disipó deprisa hermano y ahora vamos con la de luz con la última y ahora vamos con la de luz con la última no creo que necesite esto oye bueno como tú quieras y esa piedra si se destruye con la barrera bien para eso necesito se debe ser un trabajo para los de la verdad no 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 ya no necesito nada vamos a ver si hay flechas no rupias 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 más rupias no 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 había flechas bueno bueno en fin prácticamente este esa parte es más fácil no 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 cerca Demasiado, sí. No sé. No sé. ¿Qué tipo de soror? Sí. Tengo que cuidarme esas rocas rodantes. No hay jarrones que romper. Bueno. Ah, sí. Hay jarrones que romper. Rupios que no necesito. Magia. Bueno, básicamente sí necesito magia. Bueno. No puedo. Y dispara. Y atraviesa. Activamos la última barrera. La barrera del U6 y Poo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Finalmente se disipó la barrera de luz. Digo, la barrera de Ganon. Ahora podemos entrar. Y ya podemos subir a la esquina. Donde se encuentra Ganondorf. ¡Deprisa! 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 Se ve bastante aterradora en la entrada. Bueno, tocará flechas normales o simplemente pasar a evitar esos murciélagos. Casi me tocan luchar contra esos lagartos. Una mirada a pura estocada. Son muy lentos. Como con este son muy lentos. Seguimos subiendo la torre de Ganón. Hmm. Son muy lentos. 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 Y desactivamos la barrera de juego. Eso es. La llave del jefe. Eso es. Hmm. Los puños de hierro. ¡Uy! Me está dando una paliza. Ver lindo. Ups. Peor momento. San M. Curso. Voy. Social� aceitería. S backyard. Estoy muy lentos. Federal aceitería. Es un buen diseño. Leatro. Estamedia. Ross. No. Estima. ¡Toma! Recuperamos vida Esto es por cerca Acércate Y esquiva Y ataca El punto débil es que son muy lentos para atacar Para los que tienen hacha Buena hacha espesada Por eso es que Vean al descubierto cuando atacan Y yo lo estoy aprovechando ¡Toma! A ese puñal hierro lo vencí sin problemas Vamos a ver si No, mejor Vamos a dejarlo por hoy Y eso Esto es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves una en mis videos Suscríbete a su bello todos los días de acuerdo al horario en mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo y también a los demás suscriptores Muchas gracias a todos ustedes Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!